El poderoso, caballero, es el... Increíble la cantidad de ropa que hay aquí. Mira, pantalones, camisetas, camisas, zapatos... Me encuentro en el sector de la Bahía, el mejor sitio para definitivamente coger y pagarle la cuenta a un socio. Así que vamos a buscar, socio o socia, quien quiera que le pague la cuenta. Vamos a escuchar para acá. Amigo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? Amigo, ¿está viendo algo para comprar? Claro. ¿Para usted o para sus hijos? Para mí. Para usted, ¿y qué ha visto hasta ahora? La camiseta de melé con un calentador. Ya, ¿y aproximadamente cuánto se le ha hecho? No, 50, me he visto, no, la camiseta y el calentador actualmente da. 20 dólares, camisetas y 28 salen de calentador. ¿Y no podemos bajarle un poquitito? No, 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 no. ¿En cuánto me lo podría dejar? 45, le voy a dejar las dos puertas. Ya, listo. ¿Qué le parece, mi querido amigo, cuál es su nombre? Cristian. Cristian. ¿Qué le parece, Cristian, si yo le digo que en el club de la mañana, si usted cumple un pequeño desafío, un pequeño reto, y usted me gana, yo le pago la cuenta y se lleva ese calentador y esa camiseta que usted quiere totalmente gratis. ¿Listo? ¿Le parece? Gratis. ¿Está bien? Gratis, gratis. Ok. Listo. Cristian, ya sabes lo que tenemos que hacer. Tenemos que llevar la pelotita, hacer el hula hula. ¿Estás listo? Listo. Sí, perfecto. Entonces, a la cuenta de 1, 2, 3, arrancamos. ¿Estamos? Listo. Ok. 1, 2, 3, ahora. Uy, aguanta, uy, Cristian. Ahí está. Oye, Cristian, salto, pues. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí se fue. Vamos, vamos, el último, último. Listo. Bueno. Ya sabes, ganaste, mi querido Cristian. ¿Valió la pena el esfuerzo? Eso sí. Ok, un poco agitado, no ha sido nada fácil la prueba. Me parece. Ok, pero bueno, entonces, como yo soy de palabras y el Club de la Mañana le paga la cuenta, vamos entonces a pagarle la cuenta. Hecho. Ok, vamos. Wow, wow. Oiga, cómo hemos sudado en este día. Hace calor. Oye, harto calor, harto calor. Y bueno, pues el juego, que usted me lo ganó muy bien, lo felicito. Bueno, mi querido Cristian, ahora sí me toca pagar la cuenta. 40 dólares, por favor, entonces. Mira, mira, ahí se ponen a temblar ellos cuando comienzan a dar plata. Dale, dale, dale. Dale, dale para acá. Ok, muchas gracias. Amigo, lo prometido es deuda, 20, 40 dólares. Entonces, ahora sí vamos a ver lo que se va a comprar. La camiseta. La camiseta y el calentador, ¿no? Sí. Y mientras mi amigo se queda con su camiseta y su calentador, usted recuerde que cuando vea una cámara de RTS del Club de la Mañana, es porque estamos dispuestos a pagarle la cuenta. Muchas gracias, Cristian. ¡Sí! ¡Buen dinero!